Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal, vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Buenas tardes. PCC, Seguridad del Estado, Comité Central, Canel, Castro Ruz, Piedra, Bestia, revive y escucha lo que voy a decir. Porque lo que va a suceder va a ser en grande. Voy a desmantelar crímenes que hiciste en Cuba. Me haces falta vivo. Lo que sucedió con esas dos personas fue un impulso por la mentira que salí a desmentir. Pero mi sangre latina no me aguanta. Y pido disculpas de la manera en la que yo me expresé. Le pido disculpas a todos mis hermanos, no a ellos dos. Porque fueron ellos los que empezaron a desacreditarme. Fueron ellos los que empezaron a hablar lo que no tenían que haber hablado. Pero yo, con mi inteligencia, tenía que haberlos cogido por privado y no haber salido públicamente. Ese es mi error. Y pido disculpas por mi error. Esa no es Mireya. Ahora, diviértanse. Sigan en su piscina con champán. Seguridad del Estado. Sigan, sigan divirtiéndose. Que a Mireya no la va a desacreditar nadie. Porque yo tengo para sacarles a ustedes lo que la bestia hizo hace muchos años. Y que nadie lo sabe. Y que no lo saben. Y mucho menos esas dos personas que me están desacreditando. Esto es una promesa que le hago a mi pueblo cubano, que está en el exilio, que está dentro de Cuba y a todos los que sufrieron por eso. No voy a decir más nada. Me voy a poner bien y aquí estoy. Pidiéndole disculpas a mis hermanos que hice sentir mal al verme en las condiciones que me dieron. Ok. Esta es la última directa que hago. Esta es la última vez que hablo. No porque me voy a morir. Sino tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo por una cuestión de honor, de moral y de principio. Porque yo sí tengo moral, principio y honor. Y no me los mancha nadie. Me los iba a dejar manchar. No lo voy a hacer. Voy a seguir denunciando todos los crímenes de lesa humanidad. Partido, comité central, bestia, revive de la piedra para que tú me veas, para que veas a la hija de Sisto lo que te va a hacer. Porque tú fuiste el principal culpable. Porque estás muerto. No vas a dejar de pagar. Lo siento, lo siento, pero sé muchas cosas, muchas y tengo pruebas y se las voy a sacar. Como mismo saqué las pruebas del hundimiento de la motonave de Guantánamo en el programa de Darwin. Busquen ahí en el programa de Darwin de hace un año y pico, dos años, no sé, que Darwin lo tituló. ¿Cómo no vimos esto? Eso es lo que me interesa. No ponerme en guerra contra dos personas que están hablando mentiras, que están diciendo mentiras y que eso es lo que ustedes quieren. Ese es el gustico de ustedes. A mí nadie me va a sacar de mi línea. Mi línea es esta. Abajo el comunismo. Libertad para los presos. Libertad para mi pueblo oprimido. Libertad para todo el que está en el exilio, que tuvo que irse y el que fue desterrado. Porque muchos fueron desterrados. ¿Ok? Todos tienen que volver a su tierra, a disfrutarla y lo van a hacer. Patria y libertad. Abajo el comunismo. ¿Por qué en Cuba no recogen la basura de las calles? A ver, ya sabemos que el país está en totalmente, es un desastre completamente, que ellos no atienden absolutamente nada. Pero ¿qué necesidad hay de que toda esa basura, todo ese desecho, esté en todas las calles de Cuba? ¿Por qué no recogen la basura? Porque eso será culpa del bloqueo también. ¿Qué es lo que se necesita para que recojan la basura? Porque camiones de basura existen, porque supuestamente un camión de basura incluso estaba hasta repartiendo la comida. No sé si eran panes, no sé qué era lo que era. O sea, que estaban repartiendo la comida de lo que le dan a la gente por sus canastas o lo que sea. Entonces, ¿por qué no pueden recoger la basura? Es más, si no hay camiones de basura, existen muchísimos otros medios, otras vías, otro tipo de vehículos, incluso hasta carros de caballo. ¿Por qué no recogen la basura en Cuba? Es que ya al pueblo cubano ya no le tienen ni el más mínimo de respeto. Lo tienen como los animales. Tienen al pueblo de Cuba verdaderamente como los animales. No importa que tengan ahí toda esa pudrición, toda esa fetidez, todo. Ahí mismo frente a los edificios, en las calles, en las avenidas, en todas partes, ya no recogen la basura en Cuba. Eso es lo que va a suceder ahora. Que ya ellos desistieron de recoger la basura. Y las enfermedades, y los mosquitos, y todo lo que traen. Y el mal olor, porque es que, además de eso, en Cuba hay un clima muy caliente. ¿Qué necesidad, qué justificación le dan, los que viven en Cuba, qué justificación dan para que esté toda esa pudrición en las calles? ¿Acaso es que ellos hablan incluso hasta de esto? ¿El régimen habla de esto? ¿Lo menciona en algún momento? ¿También se necesitan dólares para eso? ¿O se necesita que los amigos del norte o los enemigos de ellos del norte quiten el embargo para que ellos puedan recoger la basura? Y el pueblo sigue caminando. Aquí tengo un video que me lo mandó Silberio Portar, que se lo voy a presentar ahora, como él le pregunta a las personas. Pero la mayoría de las personas sigue caminando frente a la pudrición esa, como si ya fuera, formara parte de su vida. Forma parte del barrio ya. Este es nuestro, bueno, es que es la calle completa en lo que se ve ahí. Este es nuestro basurero, aquí es donde se bota la basura. Y ya, nos adaptamos a esto, seguimos viviendo así y nada. Como mismo no hay comida, como mismo no hay medicamentos, ahora tenemos que vivir con la pudrición. Es inconcebible que ya ni siquiera traten de las cosas que son, los servicios que pueden dar que ni siquiera son costosos. Ni siquiera esos servicios pueden dar ya. Verdaderamente, el régimen de Cuba no le tiene ningún tipo de respeto al cubano. Ningún tipo de respeto. Es una burla tras burla con el pueblo que es, vaya, es muy déspota, a la verdad. Porque ya eso no, de eso no hay necesidad, de que exista toda esa pudrición en la calle. Aquí les tengo el videíto de Ciperio para que vean. Como cubano, yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué opinión usted tiene sobre eso que está ahí frente a usted? ¿Qué opinión tiene usted? Eso, es una falta de respeto. A la integridad de cada cubano, ¿no? De cada persona. De cada persona, exactamente. Porque si tú estás hablando de mierda en el televisor, y esto está así, en Guanabo está así, donde quiera está así. Eso es una falta de respeto hacia tu propio pueblo que te eligieron a ti. Eso es una falta de respeto. Esto no sale, porque a mí, Caral Habana me entrevistó, ahí en el basurero que está ahí en la esquina. Y yo no salí por ningún lado. Y dije la verdad, bueno, y ustedes no escriben. Le digo, no, aquí nadie escriba en ningún lado. Eso lo sabe todo el mundo, que lleva tiempo a la basura. Y ellos nunca han hecho nada. Muchas gracias, mi hermano. Señora, ¿qué opinión usted tiene sobre esa basura que está ahí, por favor? Una pregunta como madre, como persona, como cubana. Y realmente, yo le respondo a usted con una pregunta. ¿Hay necesidad de preguntarle a un ser humano que cree de eso? Es verdad, es muy cierto. Eso no debería estar ahí, porque es el desecho. No estás respetando a nadie, ¿verdad? ¿Me grabaste? No, estoy haciendo un recuento sobre eso. ¿Me voy a estar ahí, como últimamente la gente le hace lo que le da la gana? Además, yo le estoy diciendo la verdad. La verdad. Y la verdad no se oculta, señora. Yo no quiero decir más nada. Es esto lo que hay. Mirenlo a mí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. ¿Cuántos metros de basura? Y va a seguir. Esto va a seguir. Va a seguir. Hasta donde se ha llegado. Hasta donde se ha llegado. Miren ahí. Hasta donde se ha llegado. Miren la vecindad.